Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre de que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Sol, en que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Sol Ese do no te salió muy bien, que digamos, ¿eh? No, porque eso no me gusta, me gusta esa Sí, tú porque le das a rock and roll